La investigación sobre la muerte de Santiago, el marido de Yolanda, continúa en el capítulo de mañana de Servir y Proteger. De momento, solo cuentan con la implicación de Alfonso Abad. Su socio Iván y Carlos vuelven a interrogarlo cuando éste aporta nuevas pruebas que acusan a Santiago de realizar espionaje industrial. Yolanda no puede reprimirse y carga contra el socio de su marido. La oficial termina agrediéndole ante sus jefes. Temiendo que Julio y Olga acepten el préstamo de Quintero, Miralles cuenta sus sospechas al hijo de Fernando. Más tarde, Julio se enfrenta a Quintero al conocer que la policía lo investiga por tráfico de armas y que ha sido sospechoso de varias muertes relacionadas con Vlado Khan. Justo cuando la relación entre los dos empieza a despegar, Bea pide a Jota que espie a Beatriz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.